Me, 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 jejeje Alguien me explica por qué es tan pelotuda Y no sé, vos sos mi gemelo, así que... Vos también, los... Vos... Onda... Vos... Vos... No, 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 no... Disculpa... Yo soy un capo de los capos de los más capellos ¿Qué decís? Que yo soy los capos de... Ay, no sé hablar No, no, me di cuenta que no sabes hablar, mejor callate